qué onda mis amigos de youtube aquí su compa el nachote subiendo los otro vídeo de este el nuevo del nuevo juego que me acaba de llegar es una clásica arcadia con 10.000 juegos tiene este gran componente tiene green low power design este tiene que dice aquí dice que tiene muchísimos juegos de la clase de la juego clásico de arcadia este tiene super high definition video de high definition resolution y tiene este una fuente de control con muchísima experiencia de la que ya todos conocemos como que es la clásica como teclado con botones como las maquinitas se puede decir eso prácticamente este este vamos a continuar con el con el vídeo para ahorrarles este tiempo en el vídeo que no se haga tan largo ya conecte el cable que va a la luz que es un cable que va a la luz y tiene una entrada para conector ahorita lo van a ver cuál es y tiene otro cable conectado que va a la televisión y que es como una hecha hay un cómo se llama este leste en hay algo así este bueno tenemos esas dos conectadas para el vídeo ya los conecte ya están conectados ahora vamos a abrirla me encantó este juego desde que lo mire tiene había muchísimos en el internet lo encargue en línea está aproximadamente aproximadamente me costó como 170 dólares este viene súper me encanta me encanta porque trae era uno de los que tenía un poco de más juegos que los demás la mayoría trae unos 480 500 700 600 hasta 1000 hasta 4000 este trae 10.000 sobre casi casi no es el el que tiene más juegos pero es uno de la mayoría que tiene más juegos obviamente los clásicos como ustedes ven aquí tiene sus bolsitas para donde venía el cable el hd el hd hay y el el cable el cargador que va la luz aquí tenemos en sus otros cables tiene dos botones y un cable como para el para poner más juegos en el vídeo este también se conecta como aún esté como los que tiene una máquina como para el cine este se conecta al juego y se conecta y el juego se ven grande en la pared como un cine también trae para esto este obviamente trae su menú su manual aquí dice cómo se conecta ya sabemos la mayoría cómo se conecta está súper fácil no es como los juegos de antes que tienes que ser muchos cables muchas esto es súper fácil nada más va conectado este el cable a la luz y ese cable se conecta a la consola y el otro obviamente que viene de la televisión a la consola que es para ver el vídeo para ver los juegos eso es este había muchísimas figuras más había como de que tenían a que en a río a río nada más o a que en depende el personaje favorito que te haya gustado a josh y el de super mario tenía mario bronce a luigi y la princesa tenía este a los de street fighter 2 tenía muchísimos muchísimas cosas que tienen aquí pero nada más por eso creo que tenían este un poco menos juegos y este costaban un poco más caros su realidad se miraban más buenísimos los juegos ya se miraba más bonito obviamente el la tableta aquí esto se miraba mejor con los personajes esos pero tenían menos juegos y tenía este y costaba más caro fue por la razón porque no lo compré este tiene un diseño a mí normal bueno y aparte que trae más juegos que era lo que yo andaba buscando algo con más muchísimos más juegos o este es el que yo encargue y vamos a sacarlo esto yo quería buscar una de esta e incluso saben que a ver si no lo que está muy apretado incluso saben que este yo había mirado había ido a la había ido a la creo que una vez fui no me acuerdo si fue a la sams una vez fui a la sams yo y encontré un este encontré un juego parecido a este encontré un juego parecido a este y tenía nada más como 20 o 40 juegos o 60 juegos no recuerdo pero tenía la tableta igual que ésta tenía pocos juegos y prácticamente era lo mismo pero tenía como 20 40 no recuerdo que tantos juegos pero no eran muchos eran bien pocos que están mis amistos es un es una farsa lo que están haciendo aquí o algo así no porque yo la así me parece que si juana están en las ams fui y mire que tenían una tableta como esta una consola se pueda decir tenían una consola por el precio de 350 o 450 y nada más tenía como 20 o 40 juegos de los clásicos no tenían en street fighter no tenía de los de estos que son los buenos verdad hay se mandaba cayendo y acabando la de de agarrar bueno vamos a conectarla como les dije este cable este este cable va conectado que ya saben que es como los de un cargador así no regular son déjalo traigo la pantalla para que ustedes vean es un cable así que va conectado aquí atrás ahorita van a ver entonces este es el cable este aquí atrás como ustedes ven aquí traemos el botón del power el cable que va a la luz que el que les enseñó ahorita de 12 voltios el hd que se va conectado a la televisión que les dije que él es el hdm no sé que eche este este en guano algo así no me acuerdo como pero tú saben el hd1 este va aquí el hd este es el que le digo que va conectando como a un como a un de esos tipos cine que van colgados como en un garaje o en la pared que avientan proyectan la 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 toda la visibilidad en la la en la pared sobre este es para ese aquí tenemos el audio si quieres que se oiga más recio le conectas una bocina aquí como la auxiliar un cable con una bocina y se oye exageradamente recio depende como lo quieras tener tú aquí tenemos el volumen aparte que la tele trae volumen este todavía trae volumen separado aparte también estas aquí son los seren y este es para el usb para poner el pc y para poner o agregar un poco de más juegos que eso ya es opcional pero lo prácticamente lo que nosotros vamos a necesitar nada más es el hd y el de 12 el el cable de 12 voltios para que nos prenda nuestra consola este vamos vamos a conectarlo aunque ahí lo vamos a conectar ya así y déjame les es el hd m1 es esta madre se me hace que esta cosa se llama el hd m1 esta madre de aquí y esta obviamente pues va conectada aquí como les dije y de aquí se lo va a prender el botón aquí aquí y ya ven se prendió todo su tablero se prendió también aquí atrás y ahora antes de cambiar allá la o la televisión quería invitarlos a todos a que se suscriban a mi canal todos son bienvenidos este ya saben con el con su compa el nacho t para más vídeos más tutoriales los invito a todos que se suscriban a mi canal y le den like y pues se escribe la campanita para más vídeos y vamos a ponerle vamos a dar la vuelta así vamos a ver por qué razón ahí está como ustedes miraron prende un poquito de atrás de los botones de las entradas este tiene aquí su tablero que aprende bien chévere azulito así bonito como ustedes lo ven se mira mejor en la noche trae volumen este personalizado nada más solo y más el volumen que tú le quieres poner a la televisión eso como les dije ahí está mi mi youtube mi canal de youtube para que si quieren suscribir se suscriban y este bueno pues continuamos con el vídeo vamos a ponerlo ay discúlpenme por la tos que todavía un poquito enfermo este cuál era este se me hace que es este ok aquí ya está el juego conectado como ustedes ven son unas cosas buenas y unas cosas malas que tengo sobre este juego que como ahorita ustedes aquí están viendo que te dice lo la definición que tienen 3d 3d hay unos que no traen 3d que obviamente son de los más viejos que en aquel tiempo no existían como para hacerlos h y d o 3d obviamente pues es razonable que no estén en tanta definición y aparte que lo que lo que no me gusta a veces de la consola este es que a veces le cambias aquí está le cambias y te enseña el tipo de juegos a ir acomoda y le cambias ahí está ese juego le das para abajo te enseña el juego con que le ves cambiando aquí era como eso te va enseñando de uno por uno los juegos que tiene que eso está súper bien está súper eso es lo que me gusta era como ese quien no se acuerda de ese juego este entonces la verdad la verdad se me hace bueno eso pero hay unas cosas que no traen que no traen como unas portadas no las trae en pocas palabras les le cambias y no salga como aquí sale de la street fighter hay muchísimas de street fighter de mario bronce este de toditititas quien no quisiera ver todos esos me encantan todititas hay unos juegos como este la verdad no te voy a hacer este no voy a ser sincero hay unos juegos que yo en mi vida nunca los jugué y aparte que no se me hacen muy agradables a mí la verdad este básquet me gusta pero no tanto este carreras me encantaban cuando estaba chiquillo que ahorita sí pero no tanto la verdad este esto casi nunca yo lo jugué esto si lo jugué bastante en mi época este dragon ball z existió pero nunca me llamó la atención en jugarlo como esos este también y ahí este le vas cambiando avioncitos ir a espadas hay muchísimos juegos que en realidad como les dije tiene bastantes juegos que nunca yo había visto en mi vida antes entienden hay muchísimos juegos de batman no me acuerdo si vivía mira batman el voleibol creo que sí pero se me hacía un poco aburrido como estas carreras cuando empezaban a salir estábamos hablando de como en el 2000 2000 o menos yo creo antes este me encantaba ir a las maquinitas saliendo de la escuela y me encantaban este tipo de juegos esto también en las maquinitas que no más tenían dos botones y una palanquita bien chiquita existían esos los juegos estos esos este como te digo es lo único malo que ahí se pueden ver muchísimos juegos te digo ir al villar hay muchísimos juegos que yo nunca había visto en mi vida como es el único que te digo que no me gusta o sea la gente 007 como hay veces que le cambia actual al al juego y se mira oscuro así como allí es la única que no me gusta del juego pero de ahí para adelante si me encantan todo lo todo la consola me encanta como ese juego nunca lo jugué tiene bastantes pero bastantes juegos o espero les guste vamos a ponerlo bueno pues aquí tiene los botones pues éste los los que más se pueden éste los más éste deje de hacer con la cámara bueno pues tienen los éste los los botones como para cobras con mis que se llama este para para empezar estar para pausar y para para estar otra vez por sus palancas bien chidas y sus botones para para usarlos como en aquel entonces ok vamos a poner un un este un juego vamos a poner un juego y espero y les guste ok así para que se vea chido chido pero vamos a poner este que se ponía este o también incluso aquí arriba le puedes poner como aquí arriba está aquí arriba ustedes ven aquí arriba dice search puedes irte para acá para el teclado de las para allá y aquí vamos a buscar como como quien decir este mario brother será le pones la m y es como una tablet era te vas más y ahí te va a empezar a salir todo lo que es como que empiezan con la de mil a todos hasta que ya se le quieres poner específicamente que quieres tú como mario aquí van a salir todos los marios ir a mario car mario rice mario board mario bros mariner todo lo que tenga que empezar con mario y todo y titito esto se trata de eso vamos a poner como vamos a poner mario bros eeuu vamos a poner este mario bros en eeuu saber que tal está tengo me encantan los juegos para ir a este juego este modo que no se acuerda de este juego que tengo hay unos juegos que la verdad pues si se recuerdan a la infancia y quisieras volver a jugar los que ya casi no existen estos juegos y si existen no todos vienen juntos ya casi se encuentras uno ya lo en lo que andaba buscando ya no lo trae 50 es el que andamos que el candado buscando siempre no vienen todos los juegos en uno y este me encanta porque vienen todos los juegos todos todos en su totalidad esto está bastante la monedita con la con la palanca está un poco más difícil como que y ahora ya se fue para allá donde va te digo son muchísimos juegos que está medio incómoda la palanca la siento como que no obedece e incluso este si te quieres salir te sales y que más pues hay bastante mario brothers mario mario car mario gold mario house tiene muchísimos mario car vamos a poner mario car 64 tiene muchísimos juegos ya me encanta bastante especialmente si tienes niños o si o si quieres un rato pasártela bien que estés aburrido está súper bueno el juegos me encanta me encanta el juego y este tengo la única opción que no la única cosa que no me gusta que hay unos vídeos unos juegos unos videojuegos como estaba enseñando al principio que vas y para no perder tiempo en meterte y salirte este te tienen que aparecer es mejor que te aparezcan así cada que le vas dando para abajo que salgan acá en la pantalla y te digan cuál juego es para ver si te gusta o no te gusta sino para qué te metes esa es la única que no me gusta pero de para allá el juego está súper buenísimo si se acuerdan de este yo me acuerdo de este como en el cual corría más que era vamos a echarle con joshis no me acuerdo que eso sigamos y durábamos horas aquí podrías cambiar entre los carros la arena o en el puente está bueno vamos a echarles el puente y este esos juegos a mí me encantaban muchísimo y te digo cómo vamos a hacer estoy dando un poquito de este poquito jugando va a ser un poquito vídeo un poquito largo pero ustedes para que vean más o menos qué tipo de juegos traen y todo que ni sé cómo se usa mucho cuál es el de acelerar pero yo soy yo sí ay ya me caí ya me dejaron hasta el último ya soy el último es que como que no me acoplo con la palanca todavía como que estoy y luego se resbala y choca y 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 se y y por otro vamos a como les dije podemos buscar este opcionalmente los los juegos podemos buscar los juegos específicamente más bien, y acá arriba donde tenemos lo de reciente acá si nos vamos hasta arriba acá le ponemos reciente reciente quiere decir por los juegos que como ahorita que jugué el 64, el Mario Bros así van saliendo los juegos que te metiste, fueron los juegos recientes, categorías vamos a ponerlos en la categoría de lo que tú quieras jugar, de peleas, de todas estas categorías que hay aquí, aquí las puedes buscar, y acá está en todo, en todo quiere decir que existen todos los juegos desde aquí hasta el 10.000, estamos en el 1 de 10.000 o sea, ¿quién no se acuerda de este juego? miren o sea, me encanta el juego la verdad se la pasa uno super bien y especialmente si la gente y especialmente si tienes un par para jugar en este juego ¿se acuerdan de aquel entonces cómo se jugaba este juego? está super fan está super fan mira como les he dicho está super buenísimo este juego la verdad agarrando la lana agarrando la lana agarrando la lana me mató este pelado no importa este aquí sale bombas bombas y todo era bombas a todos misiles es que no se acuerda de este juego en aquel los que sería no me acuerdo yo veo antes como en el 97 98 95 no sé pero este juego era bien 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 me encantaba ay me mataron bueno ese es uno de los videos que de los juegos que también era uno de mis favoritos este si nos vamos al revés no creo que se vayan o acá le ponemos en jugar cuál estaría bien no me acuerdo de uno que esté a ver vamos a ver así oh creo que es así le das así puedes avanzar aquí está desde el 1 y si tienes un juego como en el como en el 350 para que no estés dándole hasta el 350 aquí es desde el 1 hasta el 10 mil solo que vas te bajas en cualquiera que esté aquí abajo en cualquiera desde aquí en lo que esté en la pantalla de aquí a aquí te adelantas para allá le das para allá y va subiendo más rápido mira 22 30 40 50 60 70 80 para avanzar para que no estés dale y dale con la palanca esto también me encanta también eso porque así nomás le vas dando para atrás se van bajando 30 40 10 y ahorita empezaron desde los mira me acuerdo que aquí estaba un juego que me encantaba a mí por una de estos de los chinos por aquí está una oh se acuerdan de este se acuerdan de este juego oh my god ese es el uno de mis favoritos que me tardaba horas horas y que me acuerdo que en aquel entonces cuando nos escapamos de la escuela no te alcanzaba el dinero para seguir este para seguir jugando quería seguir jugando pero te mataban y ya no traías dinero y te quedabas picado porque ya te cerraban la maquinita o incluso ya no traías dinero y se queda bueno picado no sé si ustedes se acuerdan de este tiene súper se los digo no quiero hacer el video tan largo nomás estoy viendo unos poquitos los videos pero si quieren comprar una y si deciden comprar una asegúrense que es una de poquitito que tenga este podías escoger a cada uno de los que tenía uno de mis favoritos era el el este de las cuchillas como se llamaba el mac era uno de mis favoritos ¿se acuerdan de esto? miren wow es como como volver a nacer no sé cómo decirles la verdad miren y se acuerdan que pisaba los botones los dos juntos o los tres juntos y hacía reguiletra y luego si lo encarregabas si lo encarregabas con la palanca así aventaba tumbaba la gente era eso así aquí había pollito ¿no? y la bazooka ¿se acuerdan de esta famosa bazooka? ay y te subías aquí ¿no? oita era ay güey también brinca bien alto no pues suelta me los voy a masticar hola ay ¿quién no se acuerda de este? este es una leyenda me cae que no jugó esto en sus épocas me cae que otro no traía nada ay ay adiós adiós bendito pero bueno y aquí nomás ponías tu poder tu poder pero cada que usabas ese poder te quitaban poquita sangre no sé si alguna vez se dieron cuenta de eso que cada que cada que usabas el poder como ahorita te bajan un cuarto y lo vuelvo a hacer me vuelven a bajar y lo vuelvo a hacer mira y me están quitando sangre no sé si se acuerdan de eso pero no lo sé porque usabas el poder y te quitaban la sangre pero bueno era uno de mis favoritos este tenemos Street Fighter vamos con el último y nos vamos porque el video se está haciendo un poco largo este ahora como se busca ya no me acuerdo como se busca ok vamos a buscar Street Fighter se acuerdan de Street Fighter es hay que puse que se me hace que es este a ver Street Fighter es que salen muchísimos la verdad salen bastantes bastantes de de muchísimos muchísimos Street Fighter mira Street Fighter Turbo Street Fighter Regular vamos a poner el Turbo a ver que tal está este y este se ve un poco medio borroso hay unos que vienen en definición eso si les quiero decir que a veces los juegos vienen como se puede decir repetidos pero hay unos que vienen en baja definición y otros en alta definición nada más les digo para que ustedes sepan que van a mirar el juego van a decir y no me gusta porque se mira medio borroso o esto uno de mis favoritos era Ken oh les dije el volumen personalizado aquí está miren aquí les voy este es el volumen de la tele pero si quiero que se oiga más chido como una maquinita más chévere aquí les voy a ya está trabajando esto también ay me va a ganar ay se me salió un arque no sé no sé qué pasó pero tiene que haber otro ¿no? uno más el el original no ese también te digo vienen muchísimos pero hay unos que no son este que no son los originales bueno si son los originales pero vienen un poco menos calidad mira como este este no me gusta porque no es el original yo ando buscando el original vamos a ver si lo ir a Street Fighter 2 a ver cuál es ese este se me hace que se hace el original este hasta el sonido tiene mejor calidad pero este no vienen todos nomás viene hasta Gile y hasta Gile y hasta Dalsin pero no trae Zagat ni los demás para que los puedas escoger solo este también le falta algo que no está ay me la ganó ay me va a ganar bueno como ustedes miraron ya le gané al Dalsin se oye un poquito mejor a ver déjame hacer algo para ver si encuentro el original de pura pura chiripada es que como te digo hay unos que vienen como miraron ese tiene mucha definición está más bonito el audio todo pero no vienen con todos los con todos los integrantes de 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 los jugadores entonces ahí no lo disfrutas porque no puedes jugar con todos los jugadores este también tiene hasta el ruido raro hasta la música la tiene raro como les digo vienen muchísimos muchísimos juegos que se parecen y la verdad este yo ando buscando el original pero no sé hay bastantísimos bastantes bastantes pero a mi me gusta más el original que todos nomás quiero ver si pueden comprobar este se me hace que es el chido este es el chido porque este está rápido puedes acoger a todos y me gustaba el morado ay pero este oh los podías cambiar se acuerdan que los podías cambiar también por Ken por Rio por Chuli bueno mis amigos no les hago más largo el video ya ojalá y les haya gustado el video este síganme y este en mi en mi youtube suscríbanse denme un like tiren paro y este ojalá les haya gustado el video y si les gustó o ando buscando una una consola igual así como de juegos como estos ya saben este la verdad se las recomiendo está muy bien por el precio bastantes juegos como les dije lo bueno y lo malo lo bueno que tiene muchísimos juegos están unos súper divertidos los puedes jugar con dos personas están súper súper me encantó el juego la verdad lo único malo que no enseñan algunos juegos en la pantalla de este lado como aquí y acá de este lado no te enseñan no todos pero algunos juegos no los enseña que es difícil perder tiempo en escogerlo y luego si no te gustó y salirte entonces es uno de los puntos que no me gustó de lo de la consola pero de ahí para adelante todo me encantó todo viene súper bien espero les haya gustado el video saludos y ahí estamos el próximo video amigos hasta luego que no te gustó Gracias.